Voz y sentimiento Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Tomando a copa llena Para matar una decepción Tomando a copa llena Para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Marvin Ríos Sentimiento para ti ¡Ey! Son de Ríos para ti Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Quiero matar mi dolor Tomando a copa llena Para matar una decepción Tomando a copa llena Para matar una decepción Y si algún día Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Y en Piura H.C. Estudio ¡Ahí está, pues!